Para la gran final de la Champions, cuatro días y dos años después de verse las caras en la final de Lisboa, Real Madrid y Atlético se enfrentarán mañana a las nueve menos cuarto en el histórico Estadio San Siro de Milán. Real Madrid, no, Real Madrid. Atlético, Atlético del Mar. Emoción en las calles de Castilla-La Mancha y, como no, la inevitable porra. Muchos lo tienen claro. Real Madrid, está claro, está claro. ¿Cuánto? Yo creo que 0-3. Va de prórroga. Y no creo que el Madrid. Yo creo que el Real Madrid. El Atlético-Madrid, seguramente. Hombre, por gustarme y por apetecerme el Real Madrid, pero vamos, que luego ganará el mejor, evidentemente. 3-1. Hombre, ya contundente. Colchoneros y madridistas dispuestos a darlo todo por su equipo. Si ganas el Leti a celebrarlo, si hace falta nos vamos a Neptuno. Tirándome a la piscina. Pues gritando victoria, victoria. Y si en Castilla-La Mancha ya se respiran nervios, en Milán cuentan los minutos. Jugadores que ya entrenan en la ciudad italiana, la Copa de Europa esperando ganador. Como también esperan estas réplicas, un cachito de la Cibeles y Neptuno, para celebrar la victoria en Milán con esencia madrileña. Aunque solo, ya saben, puede haber un ganador.